tenemos noticias con más y más filtraciones pero esta vez con más detalles que os va a encantar ya sabéis que hay ciertas personas conocidas como los dataminers que se dedican a buscar información dentro del propio código del juego entre los archivos y claro está a conocer cositas ocultas que nadie ve y que están por venir un ejemplo es lo que os expliqué en este último vídeo sobre las filtraciones y ha vuelto a ocurrir gracias a esta persona que os dejaré el enlace en la descripción y prepárate porque ahora sí que sí vamos al lío quiero comentaros que además de los detalles filtrados el mismo dataminer que lo ha logrado ha mencionado que la presentación del DLC será en breve con lo que un momento ideal para anunciarlo sería durante los premios de este año que se celebra el 8 de diciembre bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta que la victoria está entre Elden Ring y Ragnarok sería increíble ver la presentación del primer DLC como sorpresa además de llevarse el premio al mejor juego del año me encantaría saber vuestra opinión al respecto así que dejármelo en los comentarios en cuanto a los detalles uno de los más importantes es la posible nueva área conocida como underground dungeon arc en español sería algo como el arca de mazmorra subterránea ya comentamos en el otro vídeo que se habían filtrado identificaciones de dos nuevas localizaciones así que seguramente estamos hablando de una de dicha zona concretamente de la m20 además se ha comprobado que en esta misma zona tendríamos un nuevo jefe y hasta 30 espacios para otros enemigos pudiendo ser enemigos normales o mini jefe sinceramente no estaría nada mal esta dungeon por otro lado además de hablar sobre nuevas armas sin especificar cuáles serán pero al parecer habrá nuevas armas también se ha filtrado información de hasta 16 entradas de npc gracias a unos archivos llamado en español como alguien que aún no se ve no significa que vayan a incluir todos los npc pero ya vamos teniendo al menos la idea de que incluirán un poco de casi todo y ahora vamos con la parte del pvp y desde hace mucho tiempo se habló del gran coliseo pues cada vez se confirma mucho más tras realizar diferentes pruebas con el parche 1.07 se pudo ver nuevos parámetros para mostrar 4 nuevos textos en pantalla en un combate comienza el combate victoria empate derrota algunas son muy parecidas a las que están ahora mismo pero los que he nombrado se utilizarían principalmente en el coliseo hasta aquí esta noticia que quería atraer hoy por favor aquellas personas que no quieran oír este tipo de filtraciones intentar abrir un poco vuestra mente y no seáis tan negativo también aclarar que son filtraciones no uso la palabra oficial y haré todo lo posible por ver los premios de este año en directo con vosotros así que os espero me gustaría saber qué es lo que opináis de todo esto estaré al tanto de otras nuevas filtraciones y nos vemos en otro vídeo chao